Señores, es el momento de la entrevista de Impacto con ellos que son Roger y su grupo Proyecto. Bienvenidos chicos, ¿qué tal, cómo estamos? Muy contentos. Muy bien, gracias, gracias por el recibimiento y pues sí, estamos nuevamente aquí con la gente tabasqueña. Claro que sí, y es que esa bulla que escucharon es que tenemos público, chicos, saluden por favor, aquí que se escucha, que me encanta tener público en el programa, me encanta. Nos inyectan ese ánimo, ¿verdad Roger? Sobre todo, eso es lo que proyectan ustedes además, al momento de tocar y estar en piezas y todo. Yo los he visto, yo los he visto, déjame decirles. Vamos a conocer un poquito más de ellos. Platícame Roger acerca de tu trayectoria, la trayectoria del grupo, cómo iniciaste en la música, ir desglosando un poquito para que sepa, la gente que no te conoce, sepan un poco más de ti. Muy bien, bueno pues, Roger inicia a la edad de 7 años, tocando piano solo, porque pues afortunadamente tengo unos padres, mi padre fue músico, tocó marimba en sus tiempos, y a los 14 he decidido ya, junto con mi primo aquí, el cantante, decidimos realizar algo, a él le gustaba cantar, a mí me gustaba lo que era el teclado, entonces decidimos y de los 14 para acá ya fuimos agarrando golpe en la música. Y así hasta que fui participando en muchas agrupaciones, entre ellos es Tierra Caliente, entre ellos Dimensión 48, que por cierto ahí fue donde prácticamente podríamos decir que me retiré casi tres años en la Dimensión 48. Y es ahora que retoman la música, los tres que son familia, ¿verdad? Así es, así es, él es mi primo y él es un amigo cercano de la familia. Pero sus nombres, a ver, vamos a hacer un saludito rapidísimo, tu nombre. Jesús, Gerardimio Frías, agradecemos a nuestro público cuando está viendo, vamos a tratar de llevar la música para la gente que conoce de música, al menos la música tropical para ustedes. Claro, la música tropical, y él toca el que el bajo es, ¿verdad? El bajo, y aquí de este lado. Mi nombre es Ignacio Quintero Ruiz, tratando de llevar la alegría, el ambiente a toda nuestra gente tabasqueña, conocedora por ahí de la música, y esperemos cuando esté nuestro compacto a la venta, lo adquieran porque ese es nuestro nuevo proyecto. Así es, esos son los planes, ya se me adelantó Nachito, pero está bien que lo platiquen. Y eso es precisamente por el cual están con nosotros hoy, porque quieren platicar igual un poquito sobre los planes que tienen para este próximo año, ¿verdad? Así es, sí, pues realmente para el próximo año, primeramente Dios, sobre todo hacer la agrupación completa, ¿no? Con más instrumentos, más músicos, y pues llevar a cabo nuestro, el primer material, porque Roger en realidad lleva muchos años, y pues no sé a qué sea debido, quizá no habíamos tenido ese interés en grabar un material, y pues ahora estamos más dispuestos que nunca. ¿Cómo se pueden comunicar contigo? Claro que sí, el teléfono celular es 99-31-19-37-81, y también teléfono de casa 3-12-69-84, aquí con mi primo Quintero. Claro que sí, bueno, pues ahí estuvieron ellos, son Roger y su grupo Proyecto. Nosotros continuamos con más Impacto Musical, y recuerda... ¡Vive tu ritmo! Los mejores grupos y su...